...horas a la semana, y que ganan menos que un obrero de salario mínimo. Hay médicos que se traen de otras clínicas los medicamentos para que ustedes estén aquí. Si las consultas son muy largas, no es culpa del especialista, no es culpa de nosotros, es culpa del mismo sistema, por eso nosotros, simple y sencillamente hace rato, estaban manifestándose en el caballito muchos médicos, nosotros queríamos ir también, pero nos fueron negados los pases de salida, por eso nosotros estamos actuando bajo protesta, y que quede claro, nosotros no somos, no somos sus enemigos, somos mexicanos y estamos hasta el gorro de la violencia, de la violencia verbal y de la violencia directa contra nosotros, porque nosotros queremos el beneficio de ustedes para que sea el beneficio de nosotros. Por eso estamos trabajando con el moño negro, y por eso les estoy exhortando a que se pongan a leer, a ver y a analizar, y no crean en los medios masivos de comunicación. Muchas gracias. Gracias.